En el caso de la reunión de mañana de Claudia, que viene a Puebla Capital, es un mítin político, ni modo de que me digan que no, es un mítin político. Ariadna al parecer ya está involucrada con el equipo de Claudia Sheinbaum, el equipo promotor. ¿Qué busca Ariadna? Busca por todos lados y a todas luces ser la candidata a la diputación federal por este distrito. Creo que quiere desbancar a la que actualmente es secretaria, que es de aquí de Exisihuacán, es secretaria de Estado de Barbosa. La quiere desbancar. No sé si eso lo sepa el gobernador, que pues Ariadna anda buscando a todas luces eso. Le obedece al gobernador ciegamente. Sin embargo, en lo político, en el partido, ya está buscándose la candidata y está en este caso coqueteando con Claudia Sheinbaum. Para eso ya mandó a los Galindo a operar a las diferentes juntas auxiliares, a las diferentes comunidades. Hecho a andar la maquinaria de las inspectorías en las colonias. Todo ese aparato que ella tiene y que realmente le obedece porque le tiene miedo, o por conveniencia. Está como el caso de mi compadre Memo Barrios y su esposa, la inspectora de la colonia El Popo. Están ahí porque les conviene, pero en realidad Memo traicionó a Memo Velázquez, se fue con él. Después quería ser el coordinador de protección civil. A mí me lo dijo cuando yo le dije que no está en la regidora de protección civil, que sea. Pues no, yo creo que pues ahí pensó que nosotros le dimos la espalda y no. O sea, él se acercó a mí. Muchas cosas supe por él, por lo que está, por lo que pasaba pues con el caso de Sergio Gómez, el actual coordinador de protección civil. Supimos muchas cosas por Memo Barrios. Entonces, la verdad es que hay mucha gente que le obedece a Ariadna o que aparenta obedecerle, pero porque tiene algo en conveniencia, algo en común, les conviene. Y por otro lado, pues le tienen miedo. Entonces, ante esta opresión, ante este clima que ella genera en diferentes comunidades, pues no duden, o no sé por qué duda la presidenta, que me mantienen informado de todo. Y en las comunidades me dijeron, ya vino. Bueno, fueron hasta San Pedro Benito Juárez. De San Pedro Benito Juárez hasta Santa Lucía Cosa Malopan están queriendo formar cuadros a favor de Claudia Sheinbaum. De ese tamaño. Los Galindo andan operando esa parte. La Secretaría de Participación Ciudadana está operando para cuadros políticos de Ariadna y no para lo que realmente debe de ser promover la participación ciudadana en la obra pública. De eso no tenga usted duda. Bueno, recientemente en esta semana me informaron los empleados del ayuntamiento que estuvieron amenazados. Están amenazados. Y de hecho van a ir mañana obligados al mítin de Claudia Sheinbaum porque de lo contrario habrá consecuencias negativas en contra de ellos. Tienen que ir porque tienen que ir de ese tamaño. Entonces, así, pues flaco favor que le hace Ariadna a Claudia y al equipo operador y promotor de Claudia que está operando en Puebla y en Atlixco. O sea, estuvieron picando por varios lados. Se reunieron con uno, se reunieron con otro, se reunieron aquí, se reunieron allá y terminaron en la presidencia municipal para vergüenza de Claudia y de la jefa de gobierno porque es una de las peores administraciones de la Cuarta Transformación o de More o del PT en Puebla, la de Atlixco. Y además caen en el gobierno, caen en lo que siempre se criticó en trabaja y échame la mano con recursos del ayuntamiento para llenar mi mítin político partidista. Pues no eso de lo que se quejaban, Claudia Sheinbaum, con amigos coordinadores de Claudia, no es de eso de lo que se quejaban. No, por eso Claudia representa la izquierda, el espíritu de la Cuarta Transformación y está operando igual que el PRI. Con Ariadna están operando igual que el PRI. ¡Qué vergüenza para Claudia Sheinbaum en Atlixco! ¡Qué vergüenza, de verdad! Por eso se mantiene Servando Galindo ahí muy bien con Marcelo Ebrard y el diputado federal también, Miguel Carrillo, se mantienen ahí muy bien con Marcelo Ebrard porque de este lado están echando mano de las peores prácticas o de las prácticas anquilosadas del PRI, las rancias, las que apestan. Pues la desesperación de que Claudia no sube, lamentablemente la señora no tiene simpatía, no le ha dado tiempo como a Marcelo. ¿Sí? Pero viene y se apoya en Ariadna, pues tantito peor. Ahora, la verdad es que yo les mando un saludo a los trabajadores del ayuntamiento. Lamento, de verdad, que estén en una situación como esta porque pues ni en los peores momentos del PAN, ¿no? O sea, sí había comentarios y les decían, pues hay que ir y hay que apoyar y todo eso, pero las cosas eran distintas y nosotros criticamos incluso la forma también como cargaba el PAN, porque tampoco son unos santos, ¿eh? Pero no era tan impositivo o imperativo como Ariadna lo hace. Y eso es lo que da vergüenza, es lo que decepciona, ¿no? Y a mucha gente, mucha gente que confió en Ariadna, de las comunidades, estoy hablando de las comunidades, en el centro no creo Cacarré, y de los empleados del ayuntamiento, mucha gente que creyó en ella, pues vean cómo les está pagando, lamentablemente. Les mando un saludo y pues ahí si me comparten fotos, pues con mucho gusto las voy a publicar, de quienes vayan y cómo esté, pero si están operando así en el estado de Puebla, y ojalá, vamos a subir este video posteriormente para que los que me vean en otros municipios puedan opinar también y digan, a mí también me llevaron a fuerza al meeting de Claudia, en San Martín, en Cholula, en Puebla Capital, en Tecamachalco, en Tehuacán, no sé de dónde, a Carrén, compartan la transmisión, la gente que nos está viendo, y se reporten para que a ver si así ven, y les da vergüenza, hacer un meeting, llenar un meeting político, con recursos del ayuntamiento, porque ni modo de que digan que Ariadna no va a contratar camiones, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿de su bolsa? Si dice que gana la mitad de su sueldo. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? Con recursos del ayuntamiento, o cobrando favores, llevarse a la gente a Puebla, con recursos públicos, maniobras tranquilosadas, Claudia mañana llegará a Puebla, y estará lleno el lugar donde vaya a estar. Qué feo, qué vergüenza. Pero bueno, así es.